Bueno, tenemos, en realidad empezamos desde julio, el mes de julio ya empezamos a tener eventos de federación, tuvimos un evento de mini tenis internacional en septiembre, se viene el encuentro nacional de veteranos ahora el mes que viene, con la escuela de tenis viajamos a Córdoba, Tal y Tablada, que también hay unos torneos de tenis ahí, hacemos torneos con los chicos de la escuela de tenis también en el club, a continuación del embed tenemos el Lady Tenis, que es un torneo de dobles solo de mujeres, y también viene un evento que viene en realidad desde Montemais, gente de Montemais que organizan un regional y bueno, quieren hacer la sede de culminación acá en el club, que son todos torneos de dobles. A fin de año, ya cerca de diciembre, hay otro encuentro que se hacía en Villa del Dique y pasaron la sede para acá, para el Club Carlos Paz, así que toda esta mitad del año tenemos muchos torneos por venir. Sí, en realidad es como es carácter de encuentro, si bien es competitivo, el nivel es bueno, pero no deja de ser un encuentro, o sea, no vamos a encontrar una competencia pura y jugadores de muy alto nivel, pero sí hay jugadores que tienen buen nivel de juego, buen nivel amateur de juego, así que el que quiera venir a ver va a ver buen tenis. ¿Cómo podemos venir a ver también estos torneos, no? Claro, sí, seguramente, cualquier persona que se quiera llegar al club en cualquier de esas fechas puede acercarse para ver cualquiera de estos encuentros. ¿También podemos venir a probar clases de tenis? ¿Podemos venir a comenzar tenis? Sí, sí. Un poquito de eso se tratan los eventos, ¿no? La gente viene, mira los encuentros, los torneos, por ahí se entusiasma, entonces empieza a preguntar en el club por clases de tenis o para jugar con amigos, así que hacemos la invitación a todas las personas que quieran venir a ver, cualquiera de los torneos o que quiera venir al club para participar de clases o jugar con amigos, lo puede hacer acá en el Club Carlos Paz. ¿Cuáles son los horarios del club? Estamos abiertos de 8 de la mañana a 10 de la noche, en el horario de verano se extiende un poquito más, hasta las 11 seguramente.